Le pone su cartel de vitraza, como si fuera una parada de vitraza, y ya el alcalde de aquí, ¡ah! ¡Casa! 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 Y otra, y otra, ¿sabes lo que suele? Es un concurso de veneno, ¿sabes? Si vas a concursar, habrá venidos allí, los típicos de toda vida, los traiciones, con molinos que se muevan, ¡Casa! 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 Y a ver después, si vamos un poco de transgresor, igual me dicen, ¡chau! ¡Casa! ¡Casa! No, transgresor no, es de arremónico. ¡Ja, ja, ja! ¡Ah, eso es una memoría! ¡A mí, coca! Yo no tengo muerto de la forma de la vez, ya hay... Mira, eh, talo, talo, dime. ...se ha penaltado y en primera ocasión. Gracias. A ver, lo que hay que explicar es que Hamilton ha tenido que ser... ...que ha ganado tiempo para hacer el rey, que es un poco diferente a lo que estábamos explicando, es decir. Ha sido cortado fuera, pero para hacer el desco, siquiera... ...por eso le ha hecho la... ...de poner la posición acá. Mientras... ...que se marcha a 2,13 segundos de distancia. Consejo Pérez... ...ruéganle...